Cordial saludo, maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimientos también para los oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo. Gracias por preferirnos, gracias por escucharnos. Maestro Leymartin, me he encontrado un artículo que recoge las frases de un líder absolutamente maravilloso que es José Mujica sobre la política y sobre la vida. Y me parece que estas reflexiones le van a agregar valor y le van a servir mucho a los oyentes, a usted y a mí. Entonces, esta es una muestra de los pensamientos del líder uruguayo plasmados en su nuevo libro. José Mujica fue presidente de Uruguay y este nuevo libro es de Penguin Random House. El libro en sus palabras de Darío Klein y Enrique J. Moraz reúne las ideas, opiniones y sueños del expresidente uruguayo José Pepe Mujica, uno de los líderes políticos mundiales más carismáticos del momento. Esta es una muestra de su pensamiento publicada unos meses antes de su renuncia al Senado del Uruguay en la cual conmovió a miles de personas el día martes al señalar en una frase que triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar cada vez que se cae. Como siempre, yo incluyo mis reflexiones, mis pensamientos, mis análisis, mis disertaciones, mis felicitaciones, a veces hago llamados de atención, de pronto injustos algunos, otros justos, pero ese es mi estilo de hacer la columna. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en el sentido de que triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Para mí, uno de los elementos más importantes que existe en el éxito, y el éxito yo lo defino como la realización progresiva de los sueños, uno de los elementos más importantes, decía, es la persistencia. Persistir, persistir, persistir y nunca desistir. Persistir, hay que persistir. Ahora, uno puede caer, pero tiene que aprender de las caídas. Yo les he contado, es que a los oyentes de esta columna, yo les cuento muchas cosas personales mías, ¿no? Yo me quebré tres veces, perdí como 500 millones de pesos, pero tuve una fortuna y es que me quebré joven. O por lo menos cuando aún hay alientos para recuperarse. Y he luchado mucho por sacar adelante mis sueños y por garantizar en efecto de qué va a vivir uno en el futuro. Y eso, gracias a Dios, va maravillosamente. Pero todo ha sido a punta de trabajo, de dedicación, de estudio, de esfuerzo. Porque también creo que todas las cosas que valen la pena en la vida requieren un esfuerzo. Hay que luchar. Hay personas que pueden preguntarse, frente a un conferencista o a un escritor o a un periodista, ¿usted por qué sabe tantas cosas? Porque las ha leído, porque las ha estudiado, porque se ha sacrificado, porque ha entregado tiempo, porque hasta este momento en el mundo no existe una memoria USB que le metan a uno por la nuca y que tenga toda la información de la que uno dispone y con la que puede trabajar. Hay una periodista que se llama Yolanda Ruiz, quien decía que nada sustituye a la experiencia y el conocimiento. Porque usted podrá encontrar conductores de programas radiales, sobre todo conductores que estén comenzando. Y existe, por supuesto, una gran diferencia entre una persona que no tiene ninguna experiencia y una persona que la tiene. ¿Y el ser humano qué es lo que saca? El ser humano saca lo que tiene por dentro. ¿Y qué es lo que tiene por dentro? Pues lo que tiene por dentro será información. ¿Y cómo la ha conseguido? Leyendo, estudiando. Ahora hay una opción importante que es ver videos, hablando con expertos, hablando con especialistas. Pero lo que ocurre con el ser humano o con muchos seres humanos es que quieren el resultado, pero no quieren pagar el precio. Entonces dicen, a mí me gustaría mucho hablar inglés. Les dicen, pues estudié. Dicen, ah, no, entonces ya no. Yo pensé que podía aprenderlo sin estudiar. Por eso es que se vende tanto el curso de inglés, aprenda inglés mientras ronca. Porque hay personas que quieren el resultado, pero no quieren pagar el precio. Y las cosas no le llueven a uno de las alturas. Hay que estudiar y hay que dedicarse. Entonces, ese tema, mire, si yo de algo podría hacer conferencias es de persistencia. Entonces, yo ya lo he dicho. Yo llevo 47 años trabajando. Trabajando como en empresas serias, porque antes también trabajaba. Pero trabajando en empresas serias, yo comencé a trabajar en el periódico El Tiempo a los 14 años y medio. Y a los 16 ya era corresponsal del tiempo en la zona de Usaquén, en una columna que se llamaba El Radar del Distrito, que dirigía un gran periodista y un gran amigo, que se llama Abel Rodríguez Contreras. Yo no sé si vivirá, mi querido amigo, pero si vive, le envío un gran abrazo. Y mi agradecimiento eterno por haberme nombrado corresponsal del tiempo en la zona de Usaquén. Entonces, desde ese día en el que yo comencé a trabajar en empresas hasta el día de hoy, nunca tuve un día de desempleo. Yo no conozco lo que es el desempleo. Todo lo contrario. Siempre trabajé en tres, cuatro, cinco cosas simultáneamente. ¿Y luchando? Ahora, plata mal invertida, claro que hubo, pero hubo una muy bien invertida. Tal vez la plata mejor invertida que yo tuve en mi vida fue la que viajé y la que estudié. Estudié en Londres, estudié en Francia y conozco más de 40 países. Esa es una plata muy bien gastada porque un viaje, y ya lo he dicho también, usted lo disfruta cuando lo está preparando, cuando lo está realizando y el resto de la vida. Porque usted ve en una película La Fuente de Trevi y dice, uy, yo estuve allá. Usted ve Las Cataratas de Iguazú y dice, yo estuve allá. Usted ve El Estadio Maracaná y dice, yo estuve allá, yo lo vi. Entonces, usted ve La Torre Eiffel y dice, yo estuve ahí al lado de La Torre Eiffel. Usted ve El Lago Titicaca y dice, yo estuve en el Lago Titicaca. Entonces, sí disfruta un viaje el resto de la vida. Bueno, ay, ese es el problema mío, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer. No, no, no sé. Yo estoy hablando de una cosa y me comienzan a surgir y a surgir pensamientos. Pero yo digo, mientras no sean bobadas, ni estupideces, ni idioteces, sino cosas que agreguen valor, que enseñen algo, que al menos inspiren o que al menos informen, pues las utilizo. Esa es mi forma de hacer las cosas. Yo le ruego mucho a mi Dios que les guste a los oyentes. Y les gusta a muchos porque a mí me escriben unos mensajes tan hermosos, impresionantes, pero impresionantes. Yo me pongo muy contento cuando las personas me escriben. Muy, muy pocas veces me han regañado. Creo que una o dos. Pero todo lo demás son mensajes de felicitación de personas agradecidas por la columna y por este programa que dirige de manera maravillosa mi maestro, Ley Martín. Entonces, continúa Pepe Mujica, a mi generación le tocó vivir muchas décadas bajo el miedo del paraguas nuclear, eventualmente de una guerra. Y a estas generaciones les toca vivir ante la amenaza de un desequilibrio ecológico que sea francamente inafrontable. ¿Hasta cuándo tanta irresponsabilidad de este animal estúpidamente inteligente? Oiga cómo se refiere el señor Pepe Mujica al ser humano, un animal estúpidamente inteligente. Y la pregunta es, ¿qué tendrán que ver los virus? ¿Qué tendrán que ver las catástrofes, las inundaciones, los desbordamientos, el calentamiento global? ¿Qué tendrá que ver la destrucción de la capa de ozono? ¿Qué tendrá que ver el deshielo que está matando a los osos con cosas que hacemos los seres humanos? Y la respuesta puede ser, tiene que ver mucho o tiene que ver todo. Y afortunadamente cada vez tomamos más conciencia en el sentido de que tenemos que defender la tierra porque es la única casa que tenemos con toda la razón. La denominan, por ejemplo, en el Perú, en la fiesta del Inti Raimi, donde también estuve, allá estuve, y en Machu Picchu, en la fiesta del Inti Raimi, hablan de la Pachamama, la mamá. Yo creo que la mejor manera de referirnos a la tierra es diciéndole, mamá, porque realmente la tierra es nuestra madre, nos da todo, nos da todo. Y desgraciadamente la estamos destruyendo. Oiga, quien desee este informe se lo voy a regalar. Me escribe conferencistagermandias.com Mire, yo ya tengo la seguridad de que con estas frases de Pepe Mujica y con mis reflexiones modestas y humildes, hacemos lo que se puede, hablamos de lo que más o menos sabemos, de lo poco que sabemos, pero con las reflexiones sobre todo de ese ser humano extraordinario y maravilloso que es Pepe Mujica, ya me di cuenta que me van a salir por lo menos dos o tres columnas, pero lo que más me importa es que estas columnas le sirvan a los oyentes. Entonces, todos debemos cuidar el planeta. Mire, yo he ido en algunas oportunidades a Alemania, entre otras cosas porque allá tengo una hermana en un pueblo en las afueras de Hamburgo y ese pueblo se llama Keeb Stray. Cuando yo veo los ríos en Hamburgo, cuando veo ríos en Alemania, yo me doy cuenta que esos ríos tienen el agua casi cristalina porque los cuidan, porque allá no hay salvajes que cogen colchones, camas y los botan a los ríos y todos los desperdicios y los químicos de las fábricas se los botan a los ríos y botan perros y botan todo a los ríos. Entonces, grave eso. Y bueno, voy a seguir reflexionando. Yo tal vez me despido con una cosa que me ocurrió un día en Alemania y es que un día pitó un carro y yo estaba en la casa de mi hermana y entonces mi hermana me dijo, ¿quién será? Entonces, yo me asomé por la ventana y le dije, Marina. Marina, y le estoy hablando de hace unos 30 años, 35 años. Le dije Marina, ella se llama Marina Glashoff, o se llama Marina Díaz, pero tiene el apellido del esposo que es Günter Glashoff. Entonces le dije, es un carrito de tales características. Dijo, ¡ay, ese es el carro de los remedios! Coja una bolsa que está en tal lado y se la lleva el señor del carro. Entonces yo le dije, ¿cómo así que el carro de los remedios? Y me dijo, lo que pasa es que aquí no es como en Colombia donde botamos los remedios a la basura. Aquí los remedios se le entregan, y eso ocurrió hace 35 años, se le entregan a unos carros especiales donde cogen los medicamentos que sobran, los remedios, y los destruyen, pero de una manera que no afecten el ambiente. Y como es experiencia, les puedo contar muchas, pero ¡ay, se me agotó el tiempo! ¡Se me agotó el tiempo! Bueno, de todas maneras les envío un gran abrazo, los sigo llevando en mis oraciones, cuídense mucho porque el virus todavía anda por ahí, y voy a hacer varios informes con Pepe Mujica, pero los voy a estar intercalando con otros informes sobre otros temas que me encuentro en mis procesos de investigación para llevarles a ustedes esta columna que lo único que pretende es dejarles una enseñanza, porque la radio acompaña, la radio distrae, la radio informa, pero la mejor radio, y una radio importante es una radio que deje enseñanza. Y ese es mi único objetivo. Bueno, a quien tenga escritos y quiera convertirlos en podcast, en audiolibros, me cuenta y yo mismo se los grabo. A quien desee adquirir mis audiolibros, se comunica conmigo y yo le digo qué hay que hacer. A quien desee escribir un libro sobre su vida, su padre, su madre, su empresa, me cuenta y yo le digo qué hay que hacer. Y a quien desea adquirir mis libros, tengo 17 en Amazon y ahí los consigue. Eso era todo por el día de hoy. Les agradezco en el alma que nos escuchen. Mil y mil gracias. Eso era todo por el día de hoy. Mi correo electrónico, conferencista germandias.com whatsapp 322-218-7567 Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa Gracias por ver el video.